Hola, muy buenas a todos, soy Nelper y hoy estamos aquí para el segundo día del festival del Gran Blue Fantasy. Ya ha terminado el evento, ya nos han dicho todo lo que va a venir o lo que está esperado venir, cosas que incluso se esperaba que iban a poder estar y se van a retrasar un poco, y también una cantidad de regalos bastante considerables. Así que vamos a empezar primero por esa parte. Ya tendréis ahora a todo el mundo en el crate vuestros regalos, y los regalos no son nada malos, o sea, hay muchas cosas bastante interesantes. No solo los cristales, que aquí podemos ver que tenemos 3.000 y después más abajo tenemos otros 6.000, por lo tanto 9.000, son 3 tiras de 10 que nos ahorramos de cara a un Spark. Está muy bien, ahora mismo voy a recoger este también para poder hacerlo delante de vosotros. Y como podéis ver, el resto de recompensas están bastante chulas, porque hay algunas muy difíciles de conseguir, como por ejemplo sería la Sunlight Stone, que es un ítem que o eres de los mejores en las Guild Wars de todo el mundo constantemente, o es muy difícil quitar las fabriques. Esto solo se consigue cuando te lo regalan el juego, o cuando tú compras ciertas cosas de contenido real, que normalmente solo están disponibles para japoneses. Entonces, esto es una cosa muy preciada, y que debemos trabajar con mucho cuidado en la Sunlight Stone. Después tenemos aquí los Damascos, que vienen muy bien, 10, viene bien para hacer ciertos Uncap, y 10 de estos al fin y al cabo cuentan como si fuera un lingote negro. Después lo típico, uvas, pociones, pociones de las tochas, Arcanapoints, que aquellos que ya tengáis prácticamente todo de Arcarum hecho, pues no os va a importar mucho esto, pero bueno, siempre lo podéis consumir para comprar alguna u otra cosilla. Y al fin y al cabo, los astras de cada uno de los elementos se pueden comprar también con Arcarum Points, así que es una forma también de acelerar el tema de tener los Evokers. No nos han dado una ebolite para poder comprarla ni siquiera en la tienda de Arcarum, por lo tanto tenemos que seguir dependiendo de comprarlas con las Guild Wars. Y eso, bueno, nos pone complicada la cosa, pero bueno, sigue siendo un contenido que a mí aún me quedan unas cuantas ebolites por gastar, así que o sois muy hardcore o es difícil que estéis escasos de ebolites ahora mismo. Después, puntitos de clase, porque ya veréis en el resto del vídeo que van a salir nuevas clases y además de un row diferente a lo que tenemos habitual, los cristales que dije antes, los cristalcitos, ya ahora entramos en la fase de los materiales, nos han dado un montón de materiales también. Tenemos también para la Awakening, el rojo es lo importante básicamente, si en la amarilla no necesitáis, ya normalmente se lo podéis proporcionar con habilidades o con incluso con un build, entonces no suele ser nada importante y este, pues puede que algún personaje que estrictamente se dedica a la defensa lo utilice, pero no es nada importante comparado con el de Rubí. Y esto teniendo en cuenta que solo podemos conseguir uno al mes, pues eso os puede acelerar un poquito. Después tenemos los pendientes, un pendiente de cada color, muy bien, porque si no hay que craftearlos, o esperar a que este caigan los dragones y los dragones no son nada generosos, dos anillos de los más tochos, esto sí que está bastante bien, porque a mí me ahorra de tener que fabricarlos todos los meses y al fin y al cabo estos son tiradas de a ver qué toca, entonces puede salir muy malo, muy bien, entonces cuanta más cantidad mejor todavía. Después tenemos por aquí los Astra que os dije antes, esto es básicamente para los Evoker, para poder sacar a los Evoker, necesitáis chorro cientos de estos, doscientos de cada uno, después cuando el tema de las armas de los Evoker, que yo aún no he llegado ahí, o sea, estos son recursos que no los menospreciéis, porque vais a necesitar una cantidad brutal de ellos. Y bueno, diez, pues algo es algo, te ahorras alguna vez que tengas que hacer el Arcaro, básicamente. Después las ánimas, las doradas de cada uno de los Magnados, que esto viene muy bien, porque son treinta ánimas pequeñas, teniendo en cuenta que te ahorras también los cuarzos para poder craftearlas, o tener que esperar a que sean generosos y te den de las doradas, que eso, pues no suele ser lo más común. Aún así, ahora tenemos los eventos de que todas las semanas vamos a tener un elemento aumentado. Ahora mismo está con fuego, pero ya termina, y así todas las semanas vamos a tener de que un elemento va a tener los cofres violetas, y esos cofres, pues, tienen probabilidad de superar de dar estas cositas, o incluso las armas. ¿Qué más tenemos por aquí? Pues tenemos cristales azules, como ya os dije, son cristales que actualmente parece que no lo vais a necesitar, pero después, si aceleráis mucho en el gameplay, a lo mejor acabáis escasos de ellos. Y aquí empezamos con cositas ya caretas, que son gold moons, o sea, como si hubieran tocado cinco veces a un personaje de door SSR que ya tuvieras, diez libros de estos que vienen muy bien, cuando estáis subiendo aciertos eternal a partir de cierto nivel, a partir del nivel 95 es un horror subir a los personajes, y los eternal tenéis en cuenta que suben hasta el 150, así que necesitaréis de estos libros una burrada si es que no queréis pasaros la vida entera en los slimes. Después, un damascos ingot, ya visteis antes que nos dieron los damascos cristal, y que equivalían a uno de estos, pero los damascos cristal se pueden utilizar en varias cosas, ahí es cierto es un cap que necesitan los damascos ingot, digo, los damascos cristal, así que esto es una opción también de tener un cap para un arma. Y un gold brick. El gold brick, recordad que por mucho que se parezca a este, guardarlo para lo importante. No hagáis locuras con ello, guardarlo para lo importante de verdad. Vais a necesitar una cantidad exagerada de ellos, si queréis sacar los eternal, ya necesitáis tres por cada eternal, las armas opus necesitan una cada uno de ellos, o sea, es un material bastante, bastante escaso, y que hay un evento exclusivamente para poder sacártelos, pero tiene un límite en la tienda de compra, así que cuanto más consigamos de esta forma, mejor, y no lo gastéis en armas, a no ser que estéis desesperados de verdad, y no podéis fabricaros esto, que recordad que esto los podéis comprar incluso por lunas en la tienda, así que no hay motivo alguno para gastarlo gold brick para los uncap, es estrictamente gastarlos cuando los pida el juego. Eso sería lo que va de los regalitos. Pero ahora vamos a hablar de el parche en general, ya veis aquí que tenemos el registro de todo lo que nos han dado, ahí pone 6.000 cristales, pero son 6.000 más 3.000, que hubo un evento extra que nos dieron 3.000 cristales más, por un reto que hizo uno de los Seijus, y después tenemos aquí Gachapin, Gachapin empieza el día 12, digo el 22 de este mes, el 22 de este mes, o sea dentro de 10 días, tenemos Gachapin, que son tiradas diarias en la ruleta, y puedes tener esas 200 tiradas en la ruleta diaria, así que está muy bien, recordad que esto, si no te toca la tirada de 200 a lo largo de todo el proceso de Gachapin, siempre tendrás esa última tirada al final del evento de Gachapin, que son dos semanas, en el que vas a tener una ruleta segura de 200, así que preparad de ahí los Sparks que tengáis, porque coincide también con un Flash Gala, en el cual van a salir personajes nuevos, y también va a coincidir con el evento de los Stodiacales, que eso vamos a hablarlo un poquito más adelante, Gachapin además va a hacer cierta cantidad de retos diarios, en los cuales si le sale bien, que eso seguramente está todo scripteado, pues tendremos tiradas extra, o tendremos repetición de tiradas, ya nos lo irán diciendo, porque no han especificado si va a ser una cosa u otra, por lo tanto puede ser un abanico muy gran plio de ellas, pero bueno, que sepáis que tenemos dos semanas de ruleta, terminado con una de 200 al final, y puede que haya alguna cosita extra de por medias, el tema también de que termina el evento este que estamos teniendo, de que reduce el coste de todas las raids, y todas las experiencias, drop y cosas así, esto aumentado, terminará y empezará uno nuevo, así que no está nada mal, y además este otro nuevo va a tener una cosita extra, ya que el Halo Pro, que es el Halo típico, que tenemos uno al día, que gasta 200 de energía, pero ahora cuesta 100 por el evento que estamos, pues vamos a poder hacer hasta 3 al día, o al menos eso han dicho, o al menos eso yo he entendido, cuando lo escuchan en japonés, y aquí podemos ver que el límite va a estar aumentado, así que va por ahí los tiros, después también vamos a tener una serie de emisiones específicas, durante ese periodo, en el cual podremos conseguir tickets de SSR de Zero Tickets, o sea, tickets de SSR asegurado, como el que hemos visto ahora en el crate, que voy a tirarlo en cuanto termine de contaros el parche, y también vamos a poder conseguir otra Zoom Langstone, como ya he dicho, es algo, un recurso muy, muy precario de conseguir, y es muy bueno conseguirlo, con cosas como esta, y ese ETC lo dijeron porque especificaron la Zoom Langstone, pero dijeron que hay muchas otras cosas más, así que con mucha suerte, a lo mejor tenemos también otro lingote de hora y esperando en esas emisiones, lo dudo, porque que toquen las dos cosas al mismo tiempo, lo dudo muchísimo, pero ya solo con la Zoom Langstone, que supuestamente será el último objeto que se consiga de todas las emisiones, ya me parece bastante bueno. Después, ¿qué más tenemos aquí? Tenemos los personajes nuevos, que van a salir en estos próximos días, y pintan bastante bien, porque, a ver, hay algunos personajes bastante queridos por la comunidad, a ver si lo encuentro por aquí, que lo he preparado, y uno es Satir, Satir es un personaje que, eh, nunca ha importado de verdad, pero tiene mucha personalidad dentro de la raza en la que pertenece a ella, ya que ella es uno de los, es un primal bastante poderoso, y bastante viva la vida, muy libre, entonces, que salga otra versión de ella, implica de que a lo mejor tiene importancia como personaje jugable, eso lo tendremos que ver con el paso del tiempo, pero, lo que sí que vamos a ver, que van a ser importantes, van a ser, que vamos a tener ya anunciados dos personajes grandes, el primer de ellos va a ser Lancelot, como podemos ver aquí, va a ser Lancelot de agua, o sea, va a respetar su elemento, el elemento con el que empezó en el juego, son los personajes que empezaron al principio del todo, es uno de los cuatro caballeros dragón, entonces, a ver como los sacan del pozo, porque ahora mismo, de los cuatro caballeros, él va a ser el primero, que va a ser gran, y, a ver como lo hacen, otro personaje gran para agua, ya hemos tenido antes a Poseidón, fue muy muy poderoso, Poseidón, pero yo no lo veo comúnmente, sigue siendo uno de los mejores personajes de agua, y sin embargo, no lo veo comúnmente, pero bueno, otro personaje gran, a ver como lo hacen, este personaje se caracteriza por el uso del hielo, a lo mejor tiene control de la batalla, y eso pues, ayuda muchísimo, después tenemos la gran esperada de todos, Fediel, como ya os dije, este personaje tenía demasiada personalidad, como para que no saliera como personaje jugable, básicamente, es un personaje tan querido, desde el momento en el que la vieron, en forma humana, y dijeron, esto, esto va a salir, esto va a salir, y encima va a salir como personaje gran, eso implica que va a ser un personaje, importante al menos, de salida, y, obviamente va a ser de oscuridad, porque ella es el dragón de la oscuridad, eso, es peculiar, porque va a salir, en el evento de los dragones seguramente, porque no han especificado fechas, pero, va a ser un evento en el que van a estar ella, con los otros cinco dragones, en forma homoide, o sea, va a salir ahí, y, es interesante, porque vamos a tener la Guild Wars después de eso, así que, no sé qué tipo de mecánicas tendrá Fidel, Fidel es un personaje, caracterizado por ser inmune a todos los debufos, y por meter debufos, que hacen daño, eh, muy salvajemente a los enemigos, e impedir curaciones, a ver cómo lo representan eso, en un personaje, pero, tengo mucho interés por saber cómo saldrá ella, y seguramente será un personaje por el que tire, después, tenemos ya el tema de las Zodiacales, en este caso, pues, tenemos a Zindala, Zindala que, aquí lo podéis ver, yo esperaba que fuera una Erune, eh, ya que es el año del tigre, no me esperaba que fueran dos Erunes, es una unidad dual, de dos lolis, eh, Erune, con martillos, o sea, que, que menta maravillosa tienen los creadores de este juego, a la hora de diseñar a sus personajes, que siempre atinan en lo que saben que van a despertar a la comunidad, y aquí tenemos a dos lolis tigre, que van a ser el evoque, el, el Zodiacal de este año, en el año 2022, tengo miedo por cómo saldrá, porque hemos visto que año a año, todos los Zodiacales, desde, desde, Bicala, han sido brutales de salida, o sea, Bicala es un personaje descomunal de salida, y, recordad, sigue siendo un nivel 80, después de ella, salió, eh, Satora, la Vaquita, la Vaquita, es uno de los personajes que más daño tiene, si tienes daño suplemental en la party, o sea, esto no sé cómo de en un momento va a salir, pero va a salir muy fuerte, que lo sepáis, y hablando de Zodiacales, obviamente, también ha anunciado el, el Uncap de Kumbira, Kumbira es, la Zodiacal de Luz, que teníamos hasta ahora, que es, lleva una lanza, que es como un bambú gigante, en el momento de salida, fue la última que de salida, no fue importante, porque antes de, fue antes de Bicala, eh, yo creo que va a ser muy, muy potente, como va a quedar ella, ya que hemos visto su versión de fuego, su versión de fuego, es descomunal, y, no, no se puede quedar atrás, esta clase, esta, esta versión, la original de ella, eh, teniendo en cuenta que además, después de la Guild Wars de oscuridad, en la que nosotros vamos con oscuridad, va a haber una Guild Wars, en la que te vamos a tener que ir con Luz, pues, yo veo que va a ser muy prioritario, el tema de, eh, Kumbira, Loon Cup, y a mí es la única auxilio, que al que me falta, así que seguramente también vaya a por ella, después ya anunciaron el tema de cositas de pago, que yo no voy a participar en ello, porque, yo no meto dinero en el Granblue Fantasy, lo disfruto como un free to play, y, así os lo hago llegar, y, bueno, tenemos aquí a Juana de Arco, en su versión de pago, que, está muy chula, pero bueno, es que Juana de Arco tiene, tantas versiones, y tiene incluso una skin, en la que va de pijama, que a mí, ni siquiera me la plantearía, después tenemos a Lucio, en su forma de Yukata, ahí con una katanita y tal, o sea, muy, muy posterior al Seguku Yidai, muy Shishengumi, pero, no sé, eh, Lucio, para aquellos que lo quieran, pues aquí lo tienen, y después, en la que menos me pareció, que es la de Heisenburger, que, es un evoker, que, efectivamente, se caracteriza por no entrar en batalla, por estar siempre en la backlink, así que el tema de la skin en este, pues bueno, muy por él, jajaja, y ahora ya, en tema de cosas de gameplay, vemos que han anunciado cositas nuevas, esas cositas nuevas, pues, vamos a ver primero de todo, aquí en la lista, que tenemos, en Arcarum, en el Sandbox, van a añadir cuatro nuevas áreas, en esas nuevas áreas van a haber armas nuevas, en el pool de armas que van a estar en Arcarum, para que salgan con AX, van a estar las armas, eh, que son las Ancient, como por ejemplo, la que parece una hombrera de tierra, y cosas por el estilo, entonces, ese tipo de armas, son utilizables, muy, más allá, en ciertas cosas, por ejemplo, la lanza de viento, es muy buena de cara o de cara, el arpa ese que os digo de tierra, se lleva siempre, porque proporciona, muchísimas cosas buenas, perdón, aún tengo un poco la garganta, un poco chosca, eh, y entonces, es un añadido extra, bastante interesante, esto de Arcarum, después van a haber, en los slots estos, de armas extras, que se pueden añadir, van a abrir otro más, en caso de que limpies, todos los Arcarum nuevos, eh, eso viene muy, muy bien, de cara al nuevo Bahamut, ya que te permite utilizar, esos slots, y entonces, bueno, son armas más, que puedes llevar ahí, y siempre, más armas, implica más estadísticas, y más posibilidades, de sobrevivir a esa bestia, después, obviamente, va a haber, si hay nuevas áreas, va a haber nuevos libros, en el cual, poderás rellenar, completar las misiones, y eso te dará más buffos, para que sea más fácil, el Arcarum, el Arcarum este, el sandbox, a mí es un, un tipo de, de formato, el Arcarum sandbox, que no me convence, no me gusta, en general, pero bueno, es una cosa, que se puede utilizar, bastante bien, y, las New World Foundation, Weapons, van a tener, un cuarto un cap, que eso, pues está, muy bien, en el tema, de poder avanzar, un poquito más, algunos de los bosses, que van a ser, de ese evento, son como por ejemplo, Atenea, y cosas por decirlo, así que, las armas de Atenea, van a tener, como otra versión distinta, que será exclusivamente, salida desde Arcarum, y habrá que ver, cuál es la importancia, de esas armas, de cara al gameplay general, después, vamos a tener, en febrero, del 22, o sea, ya, el año que viene, tirando las sellas, de San Valentín, vamos a tener, un evento, con Uma Musume, que para quien no lo sepa, es otro de los juegos, de la franquicia, que tiene su propio anime, en el cual, tú eres un manager, de chicas caballo, que compiten en carreras, y después son ídoles, al mismo tiempo, o sea, es una cosa muy rara, que nunca me llegó a convencer, y por lo tanto, yo no lo juego, pero, tienen personajes, muy bien diseñados, y van a ver, algunos personajes jugables, que te van a regalar, en el evento, aparte, todas las cosas extra, que siempre sabemos, que nos dan, en eventos colaborativos, y sobre todo, en las colaboraciones, que son con la misma empresa, le meten mucho cariño, ya que, es todo retroalimentación, de DC Games, así que, está ahí muy bien, y vemos que vamos a tener, a personajes jugables, que serían, Special Week, Silen Suzuka, y Tokoi Teiko, tres unidades en una, o sea, es como las de Aquorum, como las de, ¿cómo se llama esto? No me acuerdo ahora, cómo se llama el anime, pero es un evento, que hemos tenido varias veces, en Gran Blue Fantasy, que también, obviamente, tiene relación con C Games, que era de Idols, que eran, unidades que puede, cambiarle la skin, entre diferentes personajes, que componen ese grupo, así que, ahí tenemos esas cosillas, y vamos a tener, obtenibles, también una sumo, en ese sentido, pero, lo importante ahora, viene con el tema, del octavo aniversario, en el octavo aniversario, vamos a tener, también, cositas nuevas, el día 28 de febrero, vamos a tener, el octavo aniversario, el evento en sí mismo, donde, van a añadir, el Resort Island, el Resort Island, es una cosita, que dijeron, que se iba a aplicar, y por fin, han dicho fecha, en el cual, las crews, o sea, vuestros gremios, van a poder, tener una especie, de isla customizable, esa isla customizable, gastando rupias, han dicho, que con 100.000 rupias, se conseguirán ya, ciertas recompensas importantes, pues entonces, podréis mejorar esa isla, todos juntos, y obtener buffos extra, aparte de, completar ciertas misiones, donde os regalarán ítems, así que, eso viene, muy peor que muy bien, de cara a, ese tipo de cosillas, y potenciar un poquito, el tema de las, de las crews, de los gremios, porque, actualmente era de, activo los cuatro buffos, activo las, los tres buffos de líder, en las guild wars, y ya está, con esto puede que haya, más variedades, incluso, sea mejor, de cara al gameplay general, ya que, si son buffos, van a ser buffos, que van a permanecer en todo, mientras pertenezcas a un gremio, y eso viene muy peor que muy bien, después tenemos que, van a añadir, un tipo de draw especial, el, el class draw, el class draw este, se caracteriza por, el juego este, desde el 2014, para quien no lo sepa, el Granblue Fantasy, es de 2014, pues, hay personajes que están desde entonces, desde el 2014, y van a ponerlo, de que va a ser más, fácil, obtenerlos en ese sentido, ya que, tirando en ese banner, no se van, el spark, no va a desaparecer, o sea, siempre va a ser acumulativo, como en shadowverse, lo habéis visto, de que, tú vas haciendo tiradas en los sobres, y cuando llegas a 400, tienes spark, pues aquí es, cuando llegues a 300, podrás sparkear, algo de, que sea, habiendo salido, del 2014, al 2016, eso está muy bien, en teniendo en cuenta, si quieres buscar, algo de esas fechas, y sobre todo, el tema de que no se consuma, pues, hará de que aquellos que no pueden, que no se pueden aguantar, el tema de que tener cristales, ahí, que les queme, pues los podrán gastar en algo, y no se consumirán, y siempre tendrán un spark, esperándoles al final del todo, así que, no está nada mal en ese sentido, obviamente, no se verán beneficios, por el tema de banners, mejoras de banner, probabilidades, pero, tienen la bonificación, de que, el spark, no se acaba nunca, así que, a la hora de tener, cositas interesantes, desde el 2014, hasta, marzo de 2016, ahí será, vuestra forma de obtenerlas, después tendréis, en, en el cerúl, en el spark, me, actualmente, tú cuando no completabas, un spark, eh, los puntitos que tenías, se te convertían, en cerúl, en el spark, pues, aparte de eso, van a añadir, de que, a partir de ciertos, rangos, van a daros, cositas extra, no han dicho, donde están los rangos, pero bueno, todo el mundo entiende, que a lo mejor estará, en 100 tiradas, 200 tiradas, y ahí darán, alguna cosilla, no han dicho, nada de ello, sino han dicho, que van a dar cosas, pueden ser, uvas, pueden ser, cosas extra, no lo sabemos, pero bueno, son cositas extra, que actualmente, solo teníamos, cero, en el spark, y con esto, pues tenemos, más cosas, algo es algo, y aquí, venimos con cosas, ya tochas de gameplay, que es, las clases, de row 5, actualmente sabemos, que tenemos el row 1 al 4, y después tenemos el extra 1, y el extra 2, pues va a haber row 5, y cuál es el, ojo, cómo se consigue el row 5, cómo se conseguirán, estas dos clases, pues primero tenemos aquí, vikingo, que vikingo se conseguirá, teniendo berserker, y lumbia jack, que lumbia jack, que es la de los animalitos, teniéndolas a maestría 30, y entonces, después tendremos que hacer, todo lo que nos pida lo vikingo, la forma de poder, ni siquiera, intentarlo, es tener berserker, y lumbia jack, a nivel 30, y ya después, lo que toque, o sea, pinta fuerte, al menos por el dibujito, no sabemos cómo será, no tenemos ni pajo a la idea, de cómo, digamos, lo va a ser, pero bueno, otra clase más, y un row totalmente distinto, así que, esto se puede ir de las manos, como también, por ejemplo, tenemos aquí, Spartan y Cavalier, Spartan que es una clase súper defensiva, y Cavalier, es una clase que utiliza lanza, que está relativamente bien, pero no se utiliza al 100%, ni se utiliza en general, pero Spartan sí, Spartan es una clase muy utilizada, en muy alto nivel, y aquí vamos a tener Paladín, que, como sabemos, Paladín supuestamente es, extra defensa, extra de todo, o sea, incluso, utilizar la magia defensiva, para esto, puede ser una locura esta clase, de cara a dificultad muy elevada del juego, así que, bueno, tenemos otra clase más, que se añade a la lista, y, a ver cómo sale, no sabemos nada de ellas, nada en absoluto, pero puede estar muy interesante, estas dos clases, y ya empezamos a entrar en el row 5, así que, esto también nos indica, de que el row 4, se terminará, aquí, lo más probable, se terminará aquí el row 4, vamos ahora también, con el tema de los Primark, que son los angelitos, los angelitos, van a conseguir un nuevo Uncap, sabemos que tenemos un angelito, de cada elemento, menos el luz, que tenemos las gemelas de verano, y tenemos a, a, a Metatron, yo en mi caso, tengo algunos de ellos, así que, no tengo ninguno al máximo, a ver cómo sale con el Uncap, qué cosas les proporciona, y, bueno, con esto, pues, podemos conseguir una cosilla extra, bastante interesante, ya que, hay muchos de ellos, que son muy, muy buenos, por ejemplo, tenemos a, al, el de tierra, el, y el de oscuridad, que son excelentes, a la hora de acelerar la, la batalla, ya que te proporcionan barra, y te proporciona también una especie de buffo, que, que acelera todo lo demás, así que, me parece muy, muy bueno, son, son, sumon excelentes, para tenerlas como sumon secundarias, con activación, o sea, proporcionan buffo, como subaura, y al mismo tiempo, tienen una activación bastante interesante, pues, vamos a ver cómo evoluciona esto, yo ya os digo, son sumons que, son todas excelentes, todos proporcionan un buffo muy bueno, y a ver cómo, cómo avanza la cosa, después, ¿qué más tenemos por aquí? Pues tenemos ya, una raid nueva que van a sacar, que es diaspora high level, diaspora high level, eh, eh, a ver cómo sale, en todas las raids que son high level, pues pueden causar mucho terror, o pueden ser una broma, eh, también fijaros de que, la gente que se las suele, hacer como si fuera una broma en dos días, es la gente que se ha pasado el juego, prácticamente, así que, eh, puede ser muy doloroso este personaje, y, habrá que ver cómo, cómo nos lo dejan, es una raid más que se añade, ya hemos visto que van a añadir, raids como el tema de los dioses egipcios, y ahora, pues tenemos a diaspora, que, es un personaje que ya salió, alguna vez, y ahora pues, va a ser una raid de esa misma, de high level, después, ¿qué más cositas tenemos? pues tenemos, eh, sabemos que el treasure box, a ver, voy a mostraroslo, aquí en, en el juego, directamente, aquí en el especial, tenemos que en el treasure, hay muchísimas cosas, tenemos el, el basic treasure, tenemos el six dragon, y el elemental treasure quest, pues todo eso va a cambiar, porque ahora todo eso se va a unificar, en una única, eh, un, una única misión, en la cual vamos a conseguir, lo importante de cada una de ellas, basicamente, la única que sacábamos, eh, de verdad, partido, era esta, el del elemental treasure, ya que las, eh, el, estas cositas de aquí, eran, bastante consumibles, y las, las escamas, si, se pueden consumir, y todo lo demás, pero, al final se podían conseguir de otras maneras, en cambio esto, solamente se consigue aquí, y entonces, teníamos que acabar muriendo aquí, muchas veces, a ver como, como lo unifican todo en una, ya que, yo creo que es porque el six dragon y el anterior, eh, no se hacían en absoluto, y entonces, pues aquí van a intentar que se consigamos esos objetos, sin tener que hacer una misión exclusiva para ella, y así reducen una cantidad bastante grande, la cantidad de cosas que tienen dentro del juego, y pueden dedicar ese espacio del juego para otras cosas, yo creo que van a por ahí los tiros, y después, van a mejorar un poquito, el tema de esquipear diálogos, a ver, eso no sé cómo puede ser, la verdad, porque actualmente es pulso skip, pulso aceptar, ya está, se acabó, no sé, eso es una cosita de, seguramente para aquellos que no quieren nada de el lore, y solo quieren jugar, pues es una forma a lo mejor de decir, al empezar, al empezar una saga entera de misiones de, no quiero diálogos, ciertamente dame la recompensa, puede ser eso, pero yo no lo veo un improbiamente, como dicen ahí, una mejora, y ya, en otro ámbito de cosas, pues tenemos que van a ver, canciones que van a ser de ciertos personajes, que van a, los Seijus a hacer canciones, con el lore eso, ha salido un trailer, de los tres que van a salir, aún no ha salido el trailer del nuevo año, entonces, aún queda uno más por ver, y sabemos que va a haber eventos también en Fukuoka, Sendai, Osaka, y Nagoya, yo por desgracia, no voy a estar en ninguno de ellos, a lo mejor algún año sí que estaré en alguno de ellos, pero bueno, que sepáis que este tipo de cosas, pues, nos indica de que va a haber más eventos, donde van a regalar más cosillas, y van a anunciar cositas extra, así que mínimo mínimo, tenemos cuatro eventos presenciales, en los cuales van a haber cositas nuevas, en el año 2022, y eso, pues viene muy bien, teniendo en cuenta, de los problemas que han tenido, es durante estos dos años, 3Games, y toda la industria en general, por el tema del COVID en Japón, pues, tener asegurado cuatro eventos presenciales, es una cosita que nos puede llenar bastante de alegría, en cuestión de cositas que nos pueden regalar, y aquí veis que, también han pospuesto una cosa de forma indefinida, que, habían dicho de que, los jugadores que habían muerto una raid, podrían seguir contribuyendo de alguna manera, pero eso de alguna manera, les estaban causando unos problemas descomunales, ya que, el juego ya, se ralentiza bastante, con el tema del lag, ya que, todo es servidor Japón, y el resto bebe del servidor Japón, y si eso le añades, de que la gente pueda, aportar a una raid después de muerto, pues puede ser una descomunalidad, de cosas que laguen la raid, y seguramente lo han pospuesto, por ese tipo de cosas, no, no tengo conocimientos informáticos, como para saber, qué demonio está pasando, pero si han dicho eso, es porque, aún falta mucho, para que este tipo de mecánicas funcionen, y nada, hasta aquí sería, lo que nos han anunciado en el día 2, veis que, no ha habido cositas bastante interesantes, voy a hacer aquí una recapitulación, con las imágenes, mola mucho, algunos de los personajes que van a salir, por ejemplo, lo de Cumbira, ya estaba cantadísimo, porque, me siguen la lista, lo de las niñas estas, no me lo esperaba en absoluto, de que fuera una unidad dual, y nada, Ferial cantadísima, vemos aquí Lancelot, que, nadie se esperaba, otro grande agua, y mucho menos en él, pero bueno, y Satir, a ver si por fin sale útil, la verdad, yo tengo interés, porque este tipo de cosillas, pues vayan para mejor, y nada, aquí, espero que os haya gustado, el análisis del día 2, del festival de Gran Blue Fantasy, os recomiendo sacaros, esas cuatro clases, que os he mostrado antes, aquí, Berserker, Lumberjack, Spartan y Cavalier, subirlas a Mestria 30, porque, el vikingo y paladín, no sabemos, que materias van a pedir, no sabemos, que logros van a pedir, que nivel van a pedir, pero, al menos sabemos, estas cuatro clases, que si que vas a tener, que tenerlas al nivel 30, así que, podemos centrarnos, en alguna cosa al menos, si es que no tenéis algún objetivo, actualmente en el juego, y en el resto de cosillas, pues nada, esperar que os salga todo bien, con el tema de, las, los tiradas de Gachapín, esperemos que los retos de Gachapín, los gane todos, para que nosotros, los tengamos regalitos, y voy a recoger, las cositas en la recompensa, para mostraros ahora, a ver que me toca a mí, a ver, vamos allá, 37 regalos, que nos han dado, no está nada mal la cantidad, la verdad, mirad, los Awakening, ocho anillos, cinco mil de Arcarum, los Power Up, que son, la piedra, solar, el lingote de oro, y el otro lingote, más, algunas cosillas extra, más los diez, más los diez esos, los diez cristal, nueve mil cristales, que eso viene muy bien, para el, para el Uncap, para el Spark, y vamos ahora, a darle al Draught Ticket, a ver que me toca, me he olvidado de activar el sonido, bueno, a ver, es un Ticket de Proving Ground, pueden tocar cualquier cosa, no, no, es la, es la patata, como te amabas tú, es la patata, la, la Harbin que tiene en la coronita, ahora mismo no me acuerdo el nombre de ella, a ver, su espada es buena, su espada es buena, pero, quería un personaje nuevo, bueno, ahora sí que sí, espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya aportado alguna cosita extra, y nos vemos en, los tirados de Gachaping, y en el Mundial de Shadowverse, si salga de cualquier otra cosa antes, pues también la tenéis aquí en este canal, y nada, suerte en vuestras tiradas, suerte en todo, y ya sabéis, sacaros esas cuatro clases, si es que no las tenéis, y avanzar, avanzar, porque esas clases nuevas pintan muy cochas, hasta luego, hasta otra, os espero en Twitter, en Discord, nos vemos en Twitter, ¡Gracias!